En este video pues yo ya me canse ya me canse de hablar y entonces yo ya le dije a Titi que esta mujer tiene dos niñas y tiene su esposo entonces ya comprobamos de que si es verdad y usted también ahora Ingrid yo le quería decir algo a ustedes yo sé que ahorita por el momento no fue a trabajar como siempre lo ha hecho entonces después de este video yo quiero que usted llegue a la casa quiero hablar con usted porque le tengo que pagar los días que trabajo y también quiero hablar otras cosas por usted más privadas cosas que yo quiero que usted me vaya a explicar por qué o qué aquí no lo quiero hablar por respeto a sus niñas y es un tema de que no debemos platicar entonces nosotros pues lo que vamos a hacer ahorita es irnos y usted llegue en que se va usted en bicicleta o como sea en moto se va entonces usted se puede ir en moto como sea ya o se va con nosotros pero más seguro para que no haya polémica con este o algún malentendido este mejor se va usted en la tarde voy a llegar cuando ya hay que han terminado de trabajar ustedes ah bueno si tal vez lo encuentro todavía ahí si hay que tipo 4 a 2 no me importa la hora tomó usted tiene mi número me llama ah bueno si le llamo a mi me llama yo le digo donde andamos y si no pues llegamos ahí y usted llega y ya habla con lo que tiene que hablar con usted y es cierto entonces que pagar los días vamos marta y aquí voy a seguirme yo voy a seguirme va pues este vayan va pues marzo bueno entonces nos vamos a retirar y ahorita pues lo que vamos a hacer vamos 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 Titi a la cara ese titi 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 venga titi vamos porque no vamos a ir van a seguir trabajando se va a quedar ahí se va a quedar ahí titi que vas a hacer ahí preparado te se va a quedar ahí vamos váyase titi váyase titi vamos mira ya tiene sus hijos tiene su esposo no pero yo no sé por qué tiene ningún momento que ha dado alguna esperanza a ti titi aunque no me dejes me voy a quedar aunque no le de dice para la cara a usted yo le digo ella no le ha dado ninguna esperanza aunque no me de aquí me voy a quedar va a esperar al esposo de ella te va a venir el esposo lo va a echar a puro te va a venir el guiro malcriado vámonos hombre vámonos usted ¿y qué te vas a quedar haciendo aquí? va a estar incómoda la ingresa aquí no hay nada y aquí para mi marido te vas a sacar a cuenta aquí a la vieja tu papá no sabe que a la vieja no sé creo que mi mamá sabe no sé no sé a mediodía ya está aquí yo estaba subiendo la tienda ya va a venir ay huepuche vámonos usted 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 vámonos hombre vámonos porque mira pues qué vas a hacer aquí si la ingresa ni una esperanza te ha dado vámonos 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 escuche vámonos de suerte vámonos de suerte Titi no Titi vámonos vamos am mire pues Katy vámonos vámonos de Titi haga caso se está haciendo que tratara ya no vamos a awaiting está la llave Es burro. Amárreme. Amárreme, ¿puedes? Váyase, Titi, hombre. No metas la mano ahí, váyase. Vos querés el zapado y él dice, amárreme, ¿puedes? Él mismo mete la mano, hombre, Titi. Váyase. Váyase, Titi. Sí, yo la quiero a usted. Pero yo ya le dije, ya se está dando cuenta de que yo tengo mi familia. Pero no me importa, no me importa. Yo también tenía familia. Ay, no esperes. Para acá, Titi. Respete tan siquiera, hombre, aquí está. Vamos, hombre. Sí, de buena onda, pues. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Váyase, Titi. Entienda, váyase. Mira, está la ingle está diciendo que se vaya. Váyase. Sí. Ah, sí, aquí está. Sí, sí. ¿Te llaman? ¿Tú bien? Sí. 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 De verdad, andá, ven. Recibí la llamada. Va a dar una ayuda. Tal vez, es algo urgente. Vámonos, gente. Vámonos. No, 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 no. Vamos, pues. Vamos, vamos. ¡Levantalo ahí! ¡Levantalo ahí! ¡Levantalo! Vamos, chá, suélteme. Ahí está. Vamos, chá. Abrí. Hombre, suélteme, yo quiero ir allá. ¡No, hombre, chiqui, vamos! ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá, gui, go! Ven a ti. Chádole ahí, chádole ahí. Chádole, chádole ahí. ¡B chaine! ¡Haz itís, chábele ahí! ¡Donate, abí, inde s Middle dejar todo, todo! ¡B chaine! ¡Redete, ahí slipped! ¡Popع! Gaudí,TERO, Y paralel. ¡Paz a pedirle! Hay que separarlos todos. Ah, pues ya vio el camino ahora. ¡Pesa! Yo todavía dije que esto es padre. ¡Mire, pues! ¡Tiérate al lado! ¿Qué haces ahí? Ahí se quedó, ahí se quedó. ¿Será ahí? ¡Echa allá! A ver... ¿Abrí ahí? ¡Abrí ahí y solté el carro! ¡Vamos! 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 ¡Mira dónde ven todo! ¡Mierda! ¡Está con calor! ¡Está pesa! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Vamos! ¡Pero de la llamada! ¡Cabá lo juro! ¡Ay, vos! ¡Aquí había seguido así como coche, ves! ¿Qué estás viendo vos? Que la señora ahí ya tiene sus niños. ¡Insiste! La respeta la mano. Este carro tiene un segundo de puerta. ¿Ya? Ya cerramos la puerta. Sí. Sí, porque este carro tiene un segundo de puerta. que media vez no hagas acceso, no se abren las puertas y cambia la mayoría, porque algunos carros están abiertos vos abriste, mira cerra, cerra, cerra vos Brian, cerra la puerta, vos dejaste abierto ahí está, ahí está ahorita si, mira se abre, no hombre, el tuyo se va a abrir, pero el de el dos, ahí está, viste, ahí dejalo, ahí quedaste ahí está, ya cerraste bueno amigos este vamos a y la muchacha, ahí está poquito para atrás mira las niñas juegan con la computadora mira, mira vices ah, si yo creí que la otra también era nada que ver no pero mira, como se llama las patoguitas ahí están y esa patoguita queda arriba ahí porque queda bien y cae bien la nena porque no es así como ah allá se quedó la la ingre ay ese titi se queda de una vez no se quería venirse y la ingre le dijo vay ese titi porque no quería venirse pues no la que pasa es que la que pasa es que la ingre no lo quiere tampoco no, porque le dijo vay ese y el otro ahí hacia casa yo voy a quedar aquí oyendo que el marido va a venir tipo medio día y se va a quedar ahí pues como es que hay hombre vay ese que quiere enfrentarse a la vida que no le corresponde vay ese y yo le dije te voy a amarrar por ahuevalo amarrame pues dice vay o sea que no lo asusta nada vay vos titi pero mira pues no te podes en primer lugar ella no te ha dado ningún ningún motivo la otra también vos no te podes aferrar al amor de ella porque ella tiene esposo tiene familia entonces no podes si ella fuera soltera no hay ningún problema barro pero como tiene su familia pues y vamos a eso pero como el titi no quiere hacer caso a llorar se pone primero que va a solucionar las cosas antes yo también tengo familia pero ella en ningún momento le dijo dejar tu familia para que el diga yo tengo familia yo también tengo familia si la muchacha no le ha dado esperanza a ella sabe porque de loco que se se enamoró de ella ella se hace bien burro voy a venir yo solo una babosa aquí no puedes venir titi porque ella tiene su marido si ella no tuviera marido o estuviera una madre soltera pues esta bien babosa si o yo no se pero pero fíjate que también nosotros necesitamos conocer mas detalladamente como ella esta pues porque pero pero fíjate vos que una mujer ya así y ya cuesta bastante porque si el titi tiene la intención de ir a para mujer y todo eso así como un pensamiento así entonces este no se puede bueno no se puede entonces para mi sería mejor que el se controlara y y buscar ayuda psicológicamente porque uno no se puede obsesionar de una persona que ya tiene familia eso ya se le llama psicópata a esa persona porque 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 esta esta en algo de que es contra la ley de la vida y algo que no le pertenece si como a menos de que el hombre diga mira ya no te quiero le diga a la mujer y andate pero los hijos pues son los hijos y ahi pues ya si ella quiere pues puede ella que llegue otro hombre a su vida ah pero las niñas a comprar la mamá si es la es la muchacha que los cuida que ella dijo que ahi la muchacha que viene aqui a cuidar a su patoja ok amigos nos retiramos muchas gracias bendiciones y este hombre que esta aqui le vamos a meter una granta leyada para que aprenda a ser hombrecito hombre pareces esos hombres como si lo llevamos tal vez se lo vamos a llevar a Mayma para que le des una buena buena t tumba seguridad jajajajajaj